Hoy en Ciudad Humana hablamos sobre las provincias y entrevistamos al presidente de la Cámara de Turismo de San Rafael que nos contaba los atractivos turísticos que tiene la provincia y principalmente la ciudad y pensábamos cuántas provincias y cuántas ciudades tienen atractivos turísticos para visitar nuestro país. La Costa Argentina, Pinamar, Villa Gesell, Mar del Plata, no me quiero olvidar de todas las ciudades que hay y los atractivos, la comida, la hotelería, las rutas, la ruta del vino, los circuitos, nos vamos al norte del país, maravillas como las cataratas del Iguazú, las ruinas de San Ignacio, cada lugar podría ser, si estuviese en otro país, un centro turístico de primer nivel. Queremos que en Argentina, en la Argentina del futuro, en la que construimos día a día, esto es nuestro deber, construir estos espacios de turismo para disfrutarlo. Y no es que no me fui de vacaciones a otro país, sino primero conocer lo nuestro. Jujuy, Salta, el norte, hablábamos recién de Córdoba, Mendoza, San Rafael, y no me quiero olvidar de nuestro sur, a donde vienen todos los turistas, por ejemplo, de Brasil, donde vienen a Bariloche, a disfrutar de la nieve, de las montañas, Villa Langostura, San Martín de los Andes, me voy para el lado de Comodoro Rivadavia, pasé antes por la península de Valdés, me voy para el sur y termino en el Calafate, en el glaciar Perito Moreno, otra maravilla del mundo, y el fin, donde no queda más, continente, Ushuaia, la Antártida. Todo esto que acabo de nombrar es una maravilla para nuestro país, para el turismo, para hacerlo crecer, para conocerlo. Conocés todos los lugares que te nombré, los recomiendo, e incentivo para que viajemos por nuestro país y crezcamos en turismo, y obviamente cuando crece el turismo entran las inversiones, el trabajo, trabajo genuino para todos, para vos y para todo nuestro país. Visitanos en Ciudad Humana, en Twitter, arroba Ciudad Humana OK, el mío, arroba Adrián Filinich, arroba Pepo Filinich en Instagram, y arroba Ciudad Humana 1220 en Instagram.